Puerta de salida de la carpa Juan de Johnson Una boca Una de las calles Puerta de salida de la carpa Hola que tal como están yo soy José Y estoy a punto de comenzar una nueva revisión de coleccionales en acción Presentado por Yavin4coleccionales.com Y el día de hoy Toca el turno a la figura número 221 De la colección vintage de Star Wars En escala de 3 ¾ de Cadro Y que corresponde al personaje de Fennec Shand Tal y como la vimos en la serie de El Libro de Boba Fett El diseño del empaque es el que ha venido utilizando Hasbro A lo largo de los últimos años Como parte de la colección vintage de Star Wars En la escala de 3 ¾ Por lo que está recreando los cartones De la colección original de Kenner De 1978 a 1985 En este caso como la serie de El Libro de Boba Fett Es un producto nuevo El logotipo no existía en los años 80's Pero Hasbro recreó el logotipo como si lo hubiera diseñado Kenner en aquellos años de los 80's Del lado derecho encontramos una fotografía del personaje de Fennec Shand Tal y como la vimos en el libro de Boba Fett En la esquina superior izquierda encontramos el número 4 que es la edad mínima recomendada de esta figura En la parte central el logotipo del libro de Boba Fett Y un poquito más abajo el nombre del personaje de Fennec Shand Del lado izquierdo encontramos la burbuja en donde podemos ver en el interior perfectamente el personaje de Fennec Shand Con todos sus accesorios Y en la esquina inferior derecha el logotipo de Kenner Por la parte de atrás podemos ver el número al que pertenece esta figura dentro de la colección Que es el número 221 Y otras figuras que están a la venta de forma simultánea Junto con la figura de Fennec Shand Y en la parte de la mitad para abajo solamente puras leyendas de importación Y de seguridad por parte de Hasbro Para abrir este tipo de figuras Lo que tenemos que hacer es desprender la burbuja del cartón Y una vez que lo hagamos es prácticamente imposible volver a sellarlas sin que se note que ya fueron abiertas Lo puedes hacer si gustas con precaución para que te quede de recuerdo el diseño del cartón Esta figura incluye varios accesorios El primero de ellos es el rifle de Fennec Shand Un segundo rifle La botella que aparece al final de la segunda temporada de The Mandalorian Su casco que es removible Y finalmente ya tengo fuera de su empaque original A la figura de Fennec Shand de la colección Vintage de Star Wars en escala de 3-3-4 La figura incluye 4 accesorios en total El primero de ellos es esta botella Que podemos ver en el final de la segunda temporada de The Mandalorian Cuando Fennec Shand entra con Boba Fett al trono todavía de Bifortuna El segundo accesorio es este rifle grande El tercer accesorio es este rifle un poco más pequeño Terminado en dos colores café y negro Y finalmente el cuarto accesorio es el casco que en realidad es un cambio de cabeza Porque no se le puede poner a la cabeza de Fennec Shand Más bien se tiene que intercambiar la cabeza para que parezca que trae el casco puesto En cuanto a articulaciones la figura cuenta con 27 puntos de articulación Puede mover la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo Esa articulación 1 Los brazos hacia arriba, hacia atrás y hacia los costados Las articulaciones 2, 3, 4 y 5 Doble articulación en el codo Pueden moverla en círculos y flexionarlo hacia adentro y hacia afuera Son las articulaciones 6, 7, 8 y 9 Doble articulación en la muñeca Son las articulaciones 10, 11, 12 y 13 En el torso articulación hacia los lados 14, hacia arriba y hacia abajo 15 Las piernas 16, 17 El muslo 18, 19 Doble articulación en la rodilla, la puede flexionar 20 La puede girar 21, 22, 23 Y finalmente doble articulación en los tobillos son 24, 25, 26 y 27 En cuanto al acabado de pintura, la figura viene bastante bien detallada El traje predomina el color negro Aunque tiene detalles naranjas, tanto en los brazos como en las piernas Y es una combinación de plástico con tela Porque tiene esta doble falda en la parte de la cintura Lo que permite que la figura pueda sentarse sin ningún problema Y si le hubieran puesto esto de plástico, seguramente se hubiera limitado bastante La articulación de la cintura para abajo En cuanto al rostro, la figura viene bastante bien detallada Si parece el personaje Tal y como vemos a Fennec Shand En la serie tanto de El Mandalorian como en el libro de Bonafé Los detalles del peinado Y de la trenza También tiene buenos detalles de acabado en cuanto al vestuario Y se puede parar relativamente fácil A pesar de que tiene los pies muy pequeños Si logra mantenerse en balance relativamente fácil En cuanto a la interacción de la figura con los accesorios Puede sostener el rifle pequeño Perfectamente con la mano derecha Incluso el dedo índice se puede colocar en el gatillo del rifle El segundo rifle Se puede colocar De esta forma En el hombro Y queda perfectamente La figura de Fennec Shand Con el rifle en la espalda Y si queremos También lo puede sujetar Sin ningún problema Con la mano derecha Y también Se puede apoyar Con la mano izquierda Para crear Alguna posición De disparo El siguiente accesorio Es la botella Se puede sujetar Con el pulgar Para que quede De esta forma Y por la articulación Que tiene en el brazo Podemos recrear perfectamente Cuando toma Con la botella Y finalmente El casco Que más que casco Es un cambio de cabeza Para colocarlo Tenemos que quitar La cabeza De Fennec Shand Ponemos el casco Entra sin ningún problema Y también se puede quitar Sin ningún problema Pero aquí El gran defecto Que tiene Es que el casco No incluye La trenza Que podríamos decir Que le hizo A la trenza Cuando se pone el casco En la serie Si se ve perfectamente La trenza Saliendo del casco Y creo que no hubiera sido Ningún problema Por parte de Hasbro Moldear la trenza Pegada al casco Para simular Perfectamente A la figura De Fennec Shand Con el casco Es el gran defecto Que le encuentro A esta figura Esto será todo Te lo he echó Y lo he echó ¡Suscríbete al canal!